La última mañana, último día en Tokio. Siempre Starbucks metemos. Kioto. Kioto, tengo un problema. Es que es la misma palabra, da la vuelta. Bueno, finalmente nos encontramos con este que vengo pidiendo hace mucho y está siempre agotado. Estamos probando también estos que son como unos mochis. Vamos a comer. Es como masa cruda, rellena. Muy rico. No tan rico. Y arrancamos un nuevo día yendo a uno de esos lugares icónicos que solemos ver por Instagram, por Internet. Un bosque de bambú. Estamos yendo al bosque de bambú, el conocido de Arashiyama. ¿A qué costo? Olvídate, saca fotos hoy. Véanlo en video. No va a haber posteo de esto. Arashiyama es una de las zonas más turísticas de Kioto. Tiene un bosque de bambú que es muy famoso y que se suele ver en fotos. Pero la realidad detrás de esos posteos de Instagram donde se ve una persona posando y todo el bambú detrás es que el lugar está plagado de gente todo el tiempo. No es una queja tampoco. Nosotros contribuimos a eso porque también somos turistas o al menos también somos visitantes. Y claro, es que es un lugar que está muy bueno conocer. ¿Por qué protestás? ¿Por qué protestás? Lo decimos en todos los videos, pero es real. Si nos alejamos un poco vamos a conseguir fotos sin gente y donde solamente se vea uno mismo, el paisaje. Pero bueno, depende qué tanto se quiera enroscar uno para poder lograr ese recuerdo. Esa foto ya sea para imprimir, para subir o lo que sea. Lo importante es que el lugar es impresionante, pudimos verlo con nuestros propios ojos y nos empezamos a mover hacia nuestro próximo destino bordeando un lago que a su vez está rodeado de montañas, con vegetación. Un escenario espectacular. Pero también muy distinto a lo próximo que vamos a ir luego de caminar un poquito por las calles de Kioto. ¿Dónde estamos ya? Vos estás guiándonos. Estamos yendo a Toei Animation Park porque, síganme por favor, es una atracción de Evangelion, nueva, bastante nueva. Y Toei si bien es un estudio de animación, el parque es medio tranca, no es muy caro de entrada, creo que estábamos una cosa de 20 dólares. Calculo que lo vamos a poder hacer medianamente rápido, pero lo importante es el modelo gigante de Eva con la mano, te puedes sentar y todo, puedes entrar. Así que eso es lo que vamos a hacer. Ampliaremos. Acá, en Paraguas, es una cosa de días de lluvia y días de sol. Fijo. Nada, ya me vuelvo loco con el vaso de Evangelion. Tener el menú colaborativo, que nada, de colaborativo no sé qué tiene, son menúes, pero el vasito, el vasito va. Hay hambre por acá veo. El parque de Toei Kyoto Studio es el único theme park en Japón donde podés observar cómo se filman los dramas japoneses. Hay sets enteros dedicados a la filmación de estos dramas y la realidad es que está lleno de japoneses, casi no vimos turistas. Está divino este parque. Tiene todas cosas re típicas y está lleno de nenitos de colegio. No sabemos si lo agarramos en un día especial o tal vez suele ser así, pero nos da la impresión de que está apuntado a un público japonés. Y si bien es un parque bastante más chico que los tradicionales, hasta se ve reflejado en el precio de la entrada, que es bastante bajo. Antes de ir a la atracción principal por la cual vinimos, pasamos por la tienda oficial de Evangelion con bastante merchandising. Pero finalmente nos encontramos con el EVA 01 en tamaño real. Aquellos que me siguen en las redes hace un tiempo saben o han visto que soy muy fanático del anime de Evangelion. Es de los pocos animes que me gustan y tener la posibilidad de ver el EVA 01, que es el robot principal de la serie, en tamaño real, en un espacio bastante amplio, es shockeante. Realmente, venimos de un viaje donde vimos varios robots ya en tamaño real, pero este en particular, que es mi favorito, me impactó a primera vista. Y lo mejor de todo es que no había mucha gente en el parque, lo cual nos permitió poder sacarnos fotos, disfrutarlo. Como ven, acá no hay trucos, no hay gente dando vueltas. Y no solamente eso, subir también a la parte de arriba, que es parte de la atracción, para una foto final en la cápsula que va dentro del robot. Una experiencia genial que obviamente no iba a estar completa sin antes llevarnos el merchandising oficial del parque. Ese vaso del EVA 01 que vendían en todos los puestos de comida. Katsu, ¿estás contenta? ¿Qué comida? Ay, mirá, me pinché. Bueno, vamos a cortar la transmisión porque hubo un accidente. Ya vi lo que venía particularmente a ver al parque, por lo cual seguimos camino porque nos queda un gran destino icónico antes de volvernos a Tokio. Está increíble esta funcionalidad de Google Maps. ¿Qué dice ahora? Ahora dice, cuídate que te preste la atención de intersecciones, pero te va mostrando. ¿Ves? Te muestra en el camino para dónde tenés que ir, dónde tenés que doblar. ¿Ves? Mirá, ahí ya te dice que en esa calle que ves ahí, tenés que doblar. Entonces la instrucción es como que es muy precisa. De camino a la estación nos encontramos en este barrio muy lindo, muy ordenadito. Pero no suelen ver todas casas iguales, ¿no? Como que generalmente siempre se ven todas casas distintas, pero esto de los dos lados es barrio. Muy lindo. Y de pronto la desilusión. Contá que es lo que te pasa. Decilo a la cámara porque yo ya te escuché muchas veces. Pensé que estábamos yendo al Templo Dorado, que es el único en Kioto que no conocemos, pero vinimos a este, que ya lo conocemos. Pero yo se lo dije varias veces que íbamos a venir a este, pasa que a oídos sordos, corazón necio. Bienvenidos amigos al destino final en Kioto, Fushimi y Nari, el principal santuario sintoísta de Kioto. La onda del parque ese claramente es esto, Tori Gates. No me acuerdo el número que había, eran un montón. Y lo bueno, si bien está lleno de gente como siempre, casi todo en Japón, mientras más avanzas, más subis, menos gente hay. Y es bastante alto, bastante largo. Así que vamos a seguir. Si vas hasta arriba del todo es como una hora y media. ¿Tanto? ¿La subida? Sé que es medio grado. Tiene un montón y bueno, vamos a ver, vamos a avanzar hasta que haya menos gente. Y aparte tiene un bosque de bambús muy bueno, que a diferencia del de hoy que estaba lleno, este debería estar más tranquilo. Dos horas no se esperan para subir los 233 metros. De nuevo aplica el tip que para encontrar buenos lugares hay que separarse de la manada. Y siempre hay lugares para separarse. 20 metros de atrás estaba lleno de gente, ahora no anda nadie. Y a algún lugar vamos a llegar, algún mirador probablemente porque estamos subiendo bastante. Así que a darle. En el camino nos vamos a cruzar con 10.000 puertas tori, muchos templos y hasta un bosque de bambú. Primera shrine y bosque de bambú. Un bosque no tan lindo como Fujiminari, pero mucho más largo y caminable también. Lo que sí, recomiendo hacerlo livianito, no como yo que estoy con la mochila, una bolsa con ropa y demás lastres. Pasa que es el último destino antes de volvernos a la estación de Kioto y finalmente volver a Tokio. Un caminito de bambú, más lindo que el Arayashima que fuimos hoy. O no sé si más lindo, no está tan denso y hay mucha menos gente, casi que no hay gente. Entonces está más tranqui para hacerlo, más lugares para fotos, más tranquilidad en definitivo. Y era todo felicidad y tranquilidad hasta que de pronto nos cruzamos una serpiente. Mirá, mirá, está cagado hasta las patas. ¿Eso sabés por qué? Porque recién dijiste la trilia y yo me acordé automáticamente de cuando decimos la trilia en Brasil. Y nos encontramos una víbora. Mati acaba de ver pasar una víbora. Nada, dejálo, pobre bicho. Qué cagazo. Larga así era. Híjole. Me trajilito. Seguimos camino, un poco más nerviosos. El tiempo apremia. Tenemos un par de horas para subir, bajar y llegar a la estación. El camino sigue y encontramos esto. Que lo habíamos visto de lejos hasta ahora. Pero nunca habíamos, al menos en este viaje, no habíamos logrado entrar. Y es un cementerio. Japonés, obviamente, vamos a hacer una reverencia. Este es solamente uno de los tantos cementerios y templos que uno encuentra en la subida, Ainari. Escúchame los cantos de fondo que ya me dan un poco de cagazo. ¿Escuchás los cantos? ¿Escuchás los cantos de fondo? ¿Paparitos? No. Anda, acercate allá. En el video no se escucha, pero se escuchan unos cantos de fondo religiosos. Casi ancestrales. Y recordamos que estamos en el medio del bosque, no hay nadie más alrededor. Al menos aparentemente. Primero la víbora. Después el cementerio. Como verán, no hay nadie. Hay que alejarse un poco del camino nomás y encontrarse estos lugares. Me da un poquito de cagazo igual. Tranqui, pero... ¿Quién es esa mujer de negro? Se escuchan los cantos. ¿Eh? Si tenemos el volumen medianamente alto y prestamos atención, lo vamos a poder escuchar. Cortamos ahí. Vamos a seguir largo. Se escucha clarito, ¿o? Se ve que el cementerio también tenía un santuario con algún monje cantando dentro. Recordamos que para estas instancias toda la parte más turística había quedado abajo y nosotros seguimos subiendo. Escalones, 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 varios metros más. La idea es llegar a la parte más alta del monte Inari. Y en el proceso nos vamos encontrando con distintos cementerios, distintas pagodas, distintas puertas e inclusive cuervos. Se escuchan cuervos siempre, de fondo. Ese es como el ave nacional de Japón porque hay en todos lados. Dejamos la parte tétrica detrás, nos encontramos con una de las máquinas expendedoras para recargar energías y seguir. Turismo Aventura en serio, no hay exageración. Estamos subiendo a la parte de arriba del monte Inari. Y ni siquiera sabemos qué es. Bueno, es el monte y el templo. Simplemente nos lo pusimos como meta porque nos empezamos a separar cada vez más de la gente. No puedo hablar. Y si subimos al monte Inari, sí. En dos horas tenemos que estar arriba del tren Bala para volver a Tokio. Pero estamos casi en la cima del monte Inari. Un poquito más. ¿Llegamos o no? Creo. Llegamos a la cima. No, no, fue más grado de lo que pensaba. No es exageración, estamos realmente cansados. Y si bien 200 y pico de metros no parecen mucho, es muy empinado y son muchísimos escalones. Esta distancia se sube en muy poco tiempo. El esfuerzo vale la pena. Y la vista que tenemos desde arriba es una de las mejores del cerro. Esta es la manera de tener fotos de las Story Gates sin gente. La única. Porque abajo está muy lleno. Y finalmente llegamos a la cima de las Story Gates. Donde además tenemos muchas Story Gates sueltas. Que entiendo que va dejando a la gente. No sé por qué algunas están atadas, otras no. Pero hay muchas toda la vuelta. Y esta es la cima del monte que se puede subir de dos lados. Estamos viendo. Y aparentemente nosotros elegimos subir por el lado más difícil. Ahora sí, estamos muy cansados. Toca volver a la estación de Kioto. Finalizado el monte Inari. Las Story Gates y un buen cierre de Kioto. Lo dije bien, no Tokio, Kioto. Sí, podríamos hacer un tutorial de cómo hacer Kioto sin gente. Se puede. Cómo hacer Tokio sin gente. Se puede. La gran mayoría de las fotos que subimos son sin gente. Y no es que las eliminamos con Photoshop. Directamente muy poco o nada. Finalmente toca bajar. Esta es la vista completa que tenemos de la ciudad antes de emprender el regreso. Bastante largo está la base. Pero debo decir que, obviamente, mucho más sencillo y menos cansador. El terramino. Esto muestra un poco lo que es el templo, lo que es el monte y lo que hicimos como la parte inicial. Bueno, de esto el recorrido se puede subir al monte Inari desde dos partes. Tres en realidad. Nosotros no subimos por ninguna de estas, subimos por atrás del monte. Por esos caminos de atrás. Y luego bajamos por esa parte. Y llevó un buen tiempo. En la base del monte esperamos uno de los trenes de la JR Line. Nos vamos. Que en unos 15 minutos nos va a dejar en la estación central. Listos para ver una pelea de sumo en la tele en la sala de espera del Shinkansen o Tren Bala. Que nos va a llevar finalmente a Tokio. En la waiting room hay espacios para trabajar. Pero supongamos que tenés una videollamada, una call. Algo más importante. De hecho la estás usando, fíjate. Tenés acá la Express Work. Es una cápsula. Fíjate que pagás 2 dólares más o menos y te da 20 minutos. Que está muy bien. Y nada, tenés tu conferencia y todo. Visto y considerando que ya estamos en el tren camino a Tokio, salen las comiditas a la cancha. Salen un ché huevito. Y Tokato. Este es el MVP. Ni sé lo que es esto. Es. Ah, no sabía que te habrías comprado la Bento Box completa. Muy lindo. Todo es en Y, menos esto de Crispy. Bien. Vamos a ver. La verdad es que se viaja muy cómodo y muy rápido en el tren. Tranquilamente da para ir y volver en el día. Teniendo el Japan Rail Pass no necesitas ir y quedarte. Nosotros porque está bien aprovechado. Más ahí temprano de la noche porque tampoco te vas a volver en el tren a las 2 de la mañana. Pero bueno, mirando eso. No, no, claro. Pero para muchas ciudades está bueno. Si volvés en el día, incluso vas 2 o 3 veces y te traen una hora y media estás. Como preguntó Morfeo Matrix, ¿Red Pill o Blue Pill? No podés. Muy bien amigos, eso ha sido todo del viaje a Kioto. Mañana nos depara un sneaker shopping en Harashu. Vamos a recorrer las tiendas más conocidas, a ver si compramos algo. Eso sí, en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!